Estás escuchando a Cristina López-Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. En tiempo de verano, los niños devoran televisión. Pasan horas y horas, por supuesto, las de más calor, aquellas en las que los padres necesitan descansar y todas aquellas que no pueden pasar en la piscina o al aire libre. Y la verdad que es preocupante porque, de acuerdo con los últimos estudios, fíjate, el 80% de los programas en horario infantil no son aptos para los menores. Incluso en la franja claramente determinada y superprotegida para ellos, de 5 a 8, las infracciones son comunes. Es una denuncia, entre otras cosas, de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, cuya responsable de comunicación tenemos al otro lado del teléfono. Monse Brós, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es súper alarmante, pero ¿por qué no se cumple ningún tipo de normativa? Bueno, supongo que les interesa más. Es una forma de hacer televisión más fácil, más barata, y les importa más ganar dinero que mostrar unos contenidos de calidad y respetuosos con el espectador y con el menor. Claro, los espacios más infractores. Tengo yo aquí la lista que habéis proporcionado. En primer lugar, lo puedes adivinar con facilidad, Sálvame, de Telecinco. También, después, La que se avecina, que está siendo repuesto en Factoría de Ficción, en FDF. Luego, Las bandidas, de La 1, Teen Mom, de MTV, y Dos hombres y medio, de Neox. ¿Cuáles son los contenidos que más hieren? ¿Qué cosas habéis encontrado que no son en absoluto adecuadas? Mira, por ejemplo, el lenguaje grosero, la denagración de la mujer, hay muchos comentarios machistas, también el sexo implícito y explícito, más implícito, pero, por ejemplo, en el caso de Sálvame, podemos ver sexo casi explícito verbalmente, y en Dos hombres y medio, con los comentarios que hacen, también son todos muy relacionados con el sexo y también muchas veces machistas, porque, bueno, ya sabes que son dos hermanos que viven juntos y entonces explican sus aventuras amorosas y está también el sobrino, que es el hijo pequeño de uno de ellos. ¿Y este tipo de cosas no están reguladas? Bueno, en principio sí que están reguladas. Por un lado está el código de autorregulación, que se firmó el año 2004, en que las cadenas se comprometían a cumplir unos requisitos, sobre todo en la hora de haber protegido que no hubiera ciertos contenidos, como los que hemos dicho, pero a la hora de la verdad no lo cumplen. Pero, por otro lado, está también la ley audiovisual, que se aprobó en el año 2010, y en esta ley dice que se tienen en cuenta las medidas que se tomaron en el código de autorregulación, es decir, que ahora ya es ley, no es solo autorregulación. Pero, bueno, es una cosa que como tampoco la Secretaría de Medios, la que se encarga, bueno, el Ministerio de Industria, que es el que se encarga, como no hay un consejo audiovisual, es el Ministerio de Industria el que se encarga de estos temas, no pone realmente unas multas, o a veces incluso les sale más a cuenta pagar las multas, pues, bueno, ellos van haciendo. Parece que ahora sí que hay un plan de infancia que va a hacer la SETSI, que es la Secretaría que depende de Industria, y parece que ahora se quieren tomar en serio este tema. Es que alguna vez hemos oído, efectivamente, la imposición de determinada multa, pero, claro, si compensa el pago de la multa sobre los ingresos publicitarios de la franja correspondiente, pues estamos buenos, ¿no? Sí que hemos oído, Monse, que el Gobierno quiere unificar la calificación por edades y por apropiación según edades en televisión, internet o cine. Esto es lo que últimamente has escuchado en los medios, que es la discusión sobre los antiguos rombos y esta posibilidad. ¿Consideráis que esto es una posible solución? Bueno, es una cosa buena, porque lo que aportará es una información al espectador, a los padres, y además una información como más unificada, porque en la tele dicen una cosa, en el cine otra, en internet no hay ningún tipo de calificación por edades, y yo creo que puede ser una información uniformará también, bueno, creo que será útil, pero también creemos que a veces este tipo de señalización es un poco laxa. Te digo, por ejemplo, en el caso de Sálvame, no se señaliza, y cuando un programa no se señaliza significa que es para todos los públicos, y no es un programa para todos los públicos. Incluso en las películas de cine, ahora ya me voy un poco de tema, pero en las películas de cine hay películas como es el caso de Torrente, la última que hicieron, la cuarta, que está señalizada para más 13, cuando es una película como muy grosera, que trata... Sí, pero a favor de las películas tengo que decirte que media como la presencia de los padres, que pueden o no entrar al cine, mientras que la tele muchas veces se consume de forma instintiva, delante del aparato y sin mediación de padre alguno. Sí, pero a veces también vas al cine y, a ver, los padres no tienen por qué saber el grado. ¿Sabes? Previamente, si tú no has visto la película, a veces no sabes. Si no estás muy metida en este tema, tampoco sabes, ¿no? Y en la tele también pasa lo mismo. Esa información es para que los padres digan, ah, pues este programa es bastante tal. Bueno, pues agradecemos muchísimo el trabajo de las asociaciones de consumidores de medios audiovisuales, como esta de Cataluña, que realmente hacen un trabajo impagable. Esperemos que el gobierno sea más sensible. Las empresas no lo van a ser, pero ahí está el sistema de multas, que tiene que ser verdaderamente eficaz y gravoso. Monse Brós, muchísimas gracias por hablar con nosotros y, sobre todo, por hacer este seguimiento. Muchísimas gracias.